hola gente sean bienvenidos al canal ya más aquí en la gaitos piquen en el capítulo anterior por fin bruxius nos está haciendo caso ya estamos en el día 22 y poco a poco todos los patricios nos hacen caso ya en esta fecha no obstante estamos bastante concentrados en bruxius para desbloquear su historia de momento se ve que nos quiere alzar como gloriosos creadores pero nunca se sabe a saber qué historia tendrá él pero bueno comencemos con esto y veamos qué es lo que nos ofrece el contrato fue firmado te llamaré para mis eventos de vez en cuando porque preocuparte también te beneficiará este arreglo trabajaremos para lograr tu sueño así permíteme presentarte a uno de mis pocos grados restantes así como la más sabia medella descendiente de las amazonas tienen que la sangre de marte fluye en las penas de las amazonas medella es una verdadera audaz y honorable que cautiva ha cautivado a muchos entusiastas delgadores es una de mis mejores activos y antes tú y medella trabajarán juntos para superar las dificultades penineras vamos ya te deseas tu compañera ahora no seas tan desagradable no soy suficiente porque necesitarías a esta criatura solo deseo alivianar el peso de tus hombros aún te culpas no es por eso que te metes en juegos tras juegos guarda silencio te arrancaré la barba desde las raíces en todo caso a partir de hoy y antes es tu aliado dependo de ustedes dos duelas por equipo quizás sea el evento especial de bruxius 2 contra 2 contra mercedes y otras en equipo se ve que bruxius es más de estilo de 2 con 2 contra el todo el mundo a ver comprobemos si es verdad o me equivoco hay al este guiates temprano bot al crobat y auluchus temprano tertius palus y al oeste bindiute musklar tertius palus y usitas desesluyum tertius palus ok no puedo perder mucha vida porque me toca un vuelo después así que por si acaso de una perfecto no me importa en los puntos solo quiero ir por la historia rápido y sagaz danza no me espera a ver si besos mercedes probemos que tal hay mi voz del lado este guiates temprano acrobat del oeste mercedes de lightbis con dos palos lo voy a matar en tres segundos este tipo perfecto así es Ok Me está haciendo daño Bastante encima Let's go Vamos Vamos Perfecto No saqué la mejor victoria posible Pero me da igual Nada memorable Me da igual A ver Crestal de oro Brazal de oro A ver, a ver, a ver, a ver Estamos en batalla de equipo contra 7 En nada me voy a mejorar, así que... Sí, yo creo que sí se puede Un segundo Ahí está No, adelante En grabación Audio bien Y el lag Bien Se nota Siempre pasa lo mismo con el lag No, no vayas por el mío Mi compañero siempre me hace lo mismo Siempre va por mi oponente Y eso no nos ayuda para nada Listo A ver A ver Bien Bien Vamos, 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 vamos Más enemigos y más FPS Por Dios Y ahora Se me va a caer la... Se me va a caer la console Y va a decir Cierto que estoy con el celular Se me va a caer la console De tanto Si está jugando con el celular El tipo Bien Perfecto Vamos Perfecto Ahora sí conseguí los puntos necesarios Pero lo más importante es avanzar con rapidez Ahora mismo No me impresionas, cortito Ay, nada que ver Apareció atrás mío Muy claro ¡Gracias a people! ¡Gracias a people! ¡Jaxias a氓! Ehh, acá también tengo muertes. No hay nada más que hacer aquí, vámonos. ¡Ja! Una emocionante batalla. La audiencia apenas logró ver suficiente sangre y violencia en la arena. Toma una recompensa. Como siempre, Ayerius necesita saberlo. Ah, ganaste. Medella también. Con ustedes dos, la fama de mis gladiadores aumentará. Ah, te ruego que mantengas este nivel para tu próxima batalla. Aún estoy lejos de lo que deseo lograr. ¿Y qué deseas lograr? No lo sé, pero bueno, te echo una mano. No, espera. Diría que me hace falta más vida en este punto. Estamos perfectos así como vamos. Lo que sí vamos a ir a mejorar un poquito más. Golpe Furious está bien, pero gasta mucha estamina. Golpe Furious está bien. Golpe Furious está bien. Voy a bajar picadura Y me voy a poner el ¿Cómo lo he cruzado? ¿Dónde está? Ahí está Voy a probar qué tal Ah, Yates Hoy voy a instear tus habilidades ¿Ves a los cerdos arrogantes ocupando los mejores asientos? Han engordado con buena comida y divertinaje No importa cómo nos vean Nunca entenderán el saliente mundo de los creadores Ahora, Yates Muestrales violencia y furia como nunca antes han visto Batalla campal Yo normalmente tardo un poco más en hacer estas grabaciones Más de la cuenta porque trato de hacer Algo diferente con mis personajes Pero no hay mucho, mucho, mucho que pueda hacer realmente Ok, impresionante Unos pocos golpes es suficiente ya Perfecto Estas hachas son tan grandes Que ocupan prácticamente lo mismo que un escudo No me dieron gran cosa Pero bueno, era sabido Ok, todo puesto Siguiente Supervivencia Voy a matar un montón de gente aquí Y lo saben Voy a matar mucha gente aquí Tengo una habilidad bastante buena ¿Todo es contra mí? Oh, maravilloso ¡Gracias! Son literalmente cuatro golpes a la cabeza, ¿no? Me parece que sí Claro, por eso hace tanto daño Es un ataque muy fuerte, pero son cuatro golpes a la cabeza Y con estas hachas, para no hacer daño Tú y su amigo Tú y yo ¡Gracias! Bien Bien Mínimo seis personas tendría que haber matado Mínimo ¡Victoria! ¡No hay nada interesante aquí! Bueno Me quedo con esto Armería y tengo tres cosas que vender Vendo esto Vendo esto Vendo esto Vendo esto Batalla campal ¿Cuánto me queda de...? ¡Ah! Estoy perfecto Estoy joya Vamos de una Vamos de una De una De una Ay, me duele el cuello Ya estuve jugando demasiados videojuegos Estoy agotado Sí me doy trabajo Bueno, dos días de descanso eran más que suficientes para mí Yo lo ataque Adiós Adiós Vamos a sacar ese escudo falso ¿Qué pasó ahí? Muerto Muerto Qué buena combinación Es una pena que no pueda subir más del 200% cada cosa Porque después me quedan Me terminan siempre sobrando muchos puntos Que pueden usar Pero no Tiene un límite No importa cuántos niveles suba Tiene un límite que tan fuerte puedo usar Eso es un arma Ok, ya basta Perfecto 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 No me gustan estos personajes en la selección de personajes principal Justo cuando comienzas el juego Solo pueden usar dos habilidades No puedes mejorar O sea Yo en la parte izquierda de la pantalla Tengo cuatro habilidades para que puedan cambiar Bueno, estos tipos solo pueden usar dos O sea, están probados para ser muy débiles Después tendrían que probar cuál es la diferencia entre los personajes principales y estos Pero después 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 Oh amigo Te cayó en el 20 Te cayó en el 20 Una vez estando solo Muerto Hmm Hmm ahí está no hay más que participar no hay más que hacer de vender nada bien hecho el impregnable acróbata contigo en la arena no tengo motivos para preocuparme el negocio va de maravilla las multitudes se han enamorado de ti y de medalla toma una pequeña recompensa por tus servicios magerius no necesito saberlo claro está espero de próxima pelea joven campeón gran parte de mi sustento depende de ti eh gente nueva entretenimiento pasable considerando que solo son esclavos jugando a la guerra soy dominicus además de un comerciante y un hombre o de ocio soy un noble así que cuida tus palabras el nombre a mi lado es castor un grado en quien tengo especial interés nada más te lo aseguro da un paso hacia mi maestro y mi espada cortará tu garganta interesante brucius está tan despega que contratará a un hombre como tú para preservar su banda de tontos permíteme para ponerte algo deja de ayudar a brucius y te pagaré el doble de lo que te está pagando que es que es lo que buscas mis intereses son simples en el pasado sugería a brucius venderme a medalla ya sería una gran amante pero se negó un hombre que es poco más que un simple esclavo desafiando ciudadano romano ahora eso quiere aplastar a brucius y a sus creadores sin ningún otro lugar que se puede que no sobrevivir me de ella vendrá a mí presta atención continúa ayudando a brucius y puede que no sobrevivas sugiero que aceptes mi dinero la muerte llega temprano un gradador porque buscarla un esclavo solo puede ser un esclavo es un niño lo entiende más como tiene un grave error pero pagarás el precio vamos castor eres un tonto por negarte no tengo duda que pronto notarás tu locura ese hombre es más tonto que tú como digas wow una buena cantidad de puntos me los voy a encajonear toda vida me da la sensación que tiene que ir toda vida ahora que lo pienso tengo que ir a uy apodo vencer la cosa ya no estoy bastante bien lo que no estoy bastante me lo que me estoy bastante bien voy a enseñar la cosa ya no Voy a quitar tijetazo y voy a volver a Furia No me queda tiempo suficiente Para otra partidita No, espera, antes de eso, por si acaso me llega a pasar algo Guardamos Ahora sí, adelante Uy, botón equivocado Otra vez no me tocó No apareció el tipo Pero casi le puedo hacer Ok, estoy un poquito cambiado Pero me veo bastante bien, diría yo Ah, batalla de acampar, no Voy a salarme todo esto Básicamente me metí un cachito de alcoholista de pomponios y maté a flama ¿Por qué? Porque a flama se me hace bastante fácil Y quería unas par de piezas doradas Vamos al destino de estreña directamente Ah, guiate, se he oído que has conocido a Dominicus Seguramente le recuerdas Es un tondo con complejo de noble Ah, bueno Uno se encuentra con gente arrogante de vez en cuando Hace mucho que Dominicus exigió que le diera Medella Discutimos, nos salió bien Bien podrás decir que Dominicus es la razón por la que estás aquí Será un patricio, pero es crudible car No veré a mi mejor que ahora hecha a Mandy de un hombre como él Por supuesto le muestró mi rechazo y comenzó a hostigarme Es de alta fibra moral Ah, sí Su heredador Castor Fui yo quien entreno a Castor Me enseñé todo lo que sé y lo convertí en un buen heredador Una gran promesa Pero el dinero de Dominicus lo atrapó Una buena manera de pagarle a su mentor ¿No crees? Ah, me disculpo No aprendí a aburrirte con mis asuntos Conciéndote en los juegos de hoy No puedes perder No cambió mucho realmente mi equipamiento Lo más que ha cambiado diría que es Que tengo más alcance Y un poco la protección de la armadura Y la resistencia La resistencia también Pero más allá de eso Voy prácticamente igual Prácticamente Prácticamente Bueno, se nota bastante el alcance que tengo Que es casi como si fuese El de una lanza El arma no puede tener mucho daño Pero el alcance es vital Las hachas eran muy poderosas Pero eran todos a rank corto No me dejan ni golpear Muy bien Ok Bueno, menos gané Misión cumplida Ya de paso me pasé un tiempito Revisando mi armería Para liberarme de algunas cosas Tengo demasiados objetos Y eso no es bueno Pero llega un tiempo en el que no puedo poner nada ya Ok Versus Oris Tengo que estar atento aquí En el oeste está guiado Este impregnable Danza Y en el oeste Oris The Orbiter of Souls Yo no me voy a dar ninguna oportunidad A este maldito Ah, maldito Ok Ok, ok Ya entendí 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 Dios 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 santo Qué pesadilla de tipo Es jodido Es muy jodido Dios santo Segundo intento Segundo intento Segundo intento Segundo intento Me mata demasiado fácil Me mata demasiado fácil Qué horror de sujeto Lo odio Ese maldito movimiento De matatopos Si me le sale bien a él A él Pero a mí no me sale Yo lo tengo ese movimiento Pero no me lo dejan usar bien O sea Él lo usa y me deja quieto En cambio lo uso yo No A mí conmigo Eso no funciona Yo que tendría que cambiar Mis movimientos Mejor si pruebo Un poquito de suerte Y de hecho Me saco La habilidad De enanaos Creo que podría hacer esto bien Ok gente Me cansé de jugar Contra Oris Me maté un montón de veces No le gané ni una Así que lo que voy a hacer Ahora es directamente Ir Usando El espada Y escudo Bien 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 Apenas se le caiga el casco Eso sí me lo voy a poner Bien 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 ¿Qué has comido? Por luchar con doble espada Es muy jodido A este tipo Por lo menos Y no quiero estar grabando Tres hilos O intentar grabar Mejor dicho Ya me cansé Y quiero ir a dormir Bien Dios, cuánta vida tiene Me llené toda la barra, literalmente Dios, qué simple fue vencerlo con esto Fue muy fácil vencerlo así Pero Dios, qué horror luchar contra él Básicamente todo el set me lo dio Dios, cómo dio ya contra este tipo Y ahora tengo que volver a buscar todo mi equipamiento Pero bueno, ya por lo menos lo pude matar Que era lo que quería De todas formas creo que Me voy a tomar un descansito porque Me estresó mucho este maldito Igual es de los muy pocos enemigos que me dan pelea De los pocos que me molestan si quiero bichar Pero bueno, ya está hecho Así que solo tengo que buscar toda mi armadura de antes Y listo Ok, ya tengo todas mis habilidades de nuevo Así que puedo hacer esto Ay, mi espalda me duele Ok, tenemos aquí a T Este impregnable tan sería billetos Tema de serión que él es Y al oeste de Julieta está en un medio En segundos palos Y sueto nutius Ok, es como súper exagerado ese nombre ¿En qué momento me puse entre los enemigos? No suyo Me encanta el que tengo tanta distancia con estos garrotes Encima el daño también Ok, ya está Ok, ya está Ah 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 Perfecto Hablé muy antes Lo agarré Oh, oh, que me mata mi compañero Bien No conseguí los puntos, pero me da igual No es por los puntos, es por la victoria Dos cosas doradas, no está mal Lagarto verde azul Perfecto Ok, vámonos Fue un buen día Bueno, gente Yo supongo que ya Una buena cantidad de puntos son esos Lo voy a poner toda vida Siento que me están partiendo mucho a la madre Y algo de resistencia En fin, gente Se puso a llover, milagro En fin, gente Espero que les haya gustado el episodio de hoy Denle like, suscríbanse al canal Si les gustó, abajo en la descripción Van a tener, como siempre Mi Wattpad para que me lea Feifu para que miren mis directos Tito para que miren mis trucos de juegos y más Mi programa de grabación Mi programa de grabación Mi programa de grabación Y algunas cosas que me estoy viendo Ah, que vayan a mi esta reflexión donde tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para hacer disfrute de personal Y por último, el fenómeno es importante, recuerden disfrutar los juegos al máximo, que nos veremos en un siguiente video Hoy se me olvidó claro, se me olvidó decir que tengo dos links, uno que se verá al programa que se para jugar también juegos de Playstation Portátil O, también conocido como PPSP, sí, ese es el acrónimo, y tendrán también como siempre el link de llevar a este juego para que puedan disfrutarlo El cual es, Letters B Games, 100% al español Ah bueno, 100%, justo las pantallas finales, donde dicen el fin que elijas el juego, siempre te van a joder con que no, esto aquí va Ahí sí va a estar en inglés, lastimosamente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si más gente, nos esperemos en el siguiente video Un saludo y bye